Y finalmente ayer quedó habilitada en San Antonio la planta que va a tratar los residuos cloacales. Hay que decir que esta obra busca mejorar lo que son las condiciones del medio ambiente porque lo que se hace en esta planta es el tratamiento de los líquidos cloacales que provienen de camiones atmosféricos de San Antonio Oeste, de las grutas y además del puerto de San Antonio Oeste. La obra fue realizada por el gobierno de la provincia a través de aguas rionegrinas. Consistió en la construcción de nuevas lagunas donde se realiza el pretratamiento de los líquidos cloacales provenientes de los pozos negros existentes en la ciudad. Allí estamos viendo esas imágenes. Se realizó además un terraplén que va a ser utilizado como sitio de descarga para los camiones atmosféricos. Los trabajos demandaron una inversión de casi un millón de pesos y tiene un impacto positivo en el medio ambiente ya que permitirá el tratamiento de la totalidad de los residuos de los líquidos cloacales. Se estima un promedio de descarga de unos 5 camiones diarios en este predio. La obra fue visitada por el gobernador, quien además supervisó todos los trabajos realizados y resaltó la importancia que la misma reviste. Además, Alberto Beretinek encabezó la recorrida por el nuevo acueducto en las grutas, obra que aumentará el servicio de agua potable en un 25% y que va a beneficiar notablemente la prestación para miles de familias de la Villa Marítima. Esa obra conectará el centro minero con el tanque elevado en la zona alta del balneario, demanda una inversión de 8 millones de pesos y tiene un nivel de avance del 50%. Esperan que esté finalizada para la temporada veraniega.